¿Qué más quieres? La Sultana Maidebran te trajo un regalo para el príncipe. Esa mujer no tiene vergüenza. Me dijo que esté feliz por tener otro hijo, porque Mustafa es el príncipe de la corona. Tengo un mal presentimiento sobre ella. Piensa en ti misma. No permitas que ella te moleste. No puedo evitarlo. Cuando la veo, pierdo la cabeza. No puedo controlarme y me cuesta calmarme. Intenta ser buena, porque el sultán no está complacido con ella. Está fingiendo. Sultana, prepárese de inmediato. El sultán la espera en el jardín para salir juntos. ¿El sultán me espera? Llama a Nurhan. Que venga. Debe permanecer con los niños. ¿A dónde estamos yendo? Vamos a donde tú desees ir, mi sultana amada El caruaje se mueve siguiendo tus órdenes Ojalá supiese cuánto lo amo Cualquier lugar donde estemos juntos es el paraíso para mí ¿Por qué haces eso? Solía hacerlo cuando era niña Recordé a mi madre Solía decirme, quítate los zapatos y camina descalza sobre la tierra Que la tierra absorba todas tus preocupaciones La tierra hace que la gente se sienta bien Bueno, tu madre tenía razón, Hurrem Un humano solo haya paz en la tierra Pero lo que no sabemos es si se haya acá arriba o debajo de la tierra Son hermosos Es como si hablasen Se llaman agapornis Se confiesan su amor el uno al otro Y se cantan durante toda su vida Nunca se aburren Son mi regalo para ti Soy como ellos Cantaré las canciones de su amor toda mi vida Suleiman Es mi amor Suleiman Te amo, Hurrem Desde el primer momento en que dijiste Mi nombre Soy el amante Que nunca olvidaría a su amada Incluso si soy sultán Eres mi única reina del amor Eres mi paraíso Eres mi ángel Tus mejillas son rojadas Son dos rosas carmesí La rosa ha revivido Creció con gloria y dignidad Y se llamó Hurrem Tu perfume me cautiva Ten piedad de tu amante Que enloqueció Con insomnio Mi vida se tambalea Soy un barco perdido Siguiendo las olas De tus ojos celestes Me hundirija en ellos 공ETElen Son dos rosas carmesí Losilares Equipo Son dos rosas carmesí Son dos rosas carmes Que enloqueció Los baños Son Miami Son dos rosas carmesí Chic, chic, mi señor, sultán. Correa, mi amor. Tú eres mi amor. Es la mañana. ¿Regresamos? Debo regresar con los niños. Querido mío, párate aquí un minuto. Mira qué apuesto que eres. ¿Dónde está mi hermano? ¿Mustafa, el hijo del sultán? Ajá. Cuando Nurhan venga, te enviaré con tu hermano y jugarán juntos. Está bien. Llegas tarde. Te vas sin decir una palabra y estoy ocupada. Vino la señorita Asma. Es una noticia que escuché en el harén. Estaban hablando de ti. Parece que te quieren mucho. ¿Y qué? Eso es normal. También dicen que el sultán va a ir a cazar. ¿A cazar? ¿Acaso no lo sabías? Mustafa irá con él y lo acompañará. Dime quién más va a ir con él. Mi señor nunca llevaría solamente a Mustafa. Maidebrán también irá de seguro. Es lo que las muchachas dijeron. ¿Y a dónde van a ir? A Edirne. Se irán por mucho tiempo. Al parecer, el sultán es un fanático de la casa. ¿Dijeron cuándo se marcharán? Ve y pregúntales eso. ¡Atención! ¡Su majestad, el gran sultán Suleiman! Tú eres mi pequeño príncipe, mi príncipe Mehmet. Mi señor. Estoy honrada. Tu hermano está practicando ahora. Jugaremos más tarde. De acuerdo. Excelente. Iremos de cacería junto a Mustafa. Mehmet también puede ir. Él ama mucho a su hermano Mustafa. Permítales jugar y divertirse. Mehmet aún es pequeño. Yo también puedo acompañarlos. ¿Y puedo intentar cuidar de los dos? Sí cree que es apropiado, claro. No me parece apropiado. Pero después hablaremos de eso. Mi señor. Lamento interrumpirlo, pero tengo noticias importantes para usted. ¿Qué sucede, Zumbul? Espero que sean buenas noticias, mi señor. Me gusta entregar las cartas de Ibrahim Pasha yo mismo. Mi sultán Suleiman, estoy inundado de alegría mientras escribo esta carta. Hoy recibí una carta del juez Mehmet Sada mientras estábamos en rodas. El traidor Ahmed Pasha fue decapitado, al igual que la gente que apoyaba su rebelión. La rebelión en Egipto ha sido suprimida de una vez por todas. Estoy en camino al Cairo ahora. Nuestro único objetivo es izar la bandera del gran estado, esparcir el poder del sultán Suleiman y lograr la seguridad y estabilidad. El niño ya está listo. Empaque todas sus cosas. De acuerdo. Ya casi estoy lista. ¿Por qué estás vestida así, Nurgen? ¿Acaso no quieres que vaya a cuidar de Mehmet? Asma vendrá a cuidar de los niños. Pero debes cuidar a Selim y a Marian. Te quedarás aquí. Señorita Hurrem, Zumbulag me dijo que el carruaje ya está listo. Y el sultán partirá muy pronto. Yo me encargo de eso. No los dejaré aquí. Ellos deben venir conmigo. Pueden morir. Oh, Allah. Entrégamelos. Los llevaré abajo. Y el sultán partirá. Y el sultán partirá. Comencemos No, primero vamos a descansar Se paciente ¿Burran? ¿Qué te parece este hermoso lugar? Estoy seguro que te gusta Mi señor Este lugar es el paraíso Ojalá pudiésemos vivir aquí Entremos Quiero descansar ¿En serio trajiste las aves? Están muy cerca de mi corazón Los quiero conmigo Todo el tiempo Su canto me tranquiliza Para mí, tu hermosa voz Es toda mi tranquilidad Así que te colocaré en una jaula Tensa un poco más Dispara Muy bien Ahora a la izquierda Mucho mejor Tensa Dispara Dispara Asma ¿Dónde está mi anillo? ¿Lo has visto? No sé No lo vi ¿Estás segura que lo llevaba? Quizás se cayó Es que no lo puedo perder ¿Vultana No lo habrá olvidado en el palacio? Busca adentro Y fíjate en todas mis cosas Debes encontrarlo Palacio de Dirne Este pintor Leo Sí que tiene talento Quiero darle un empleo Cuando regresemos ¿Y qué empleo sería? Lo convertiré en empleado del palacio Con un salario Será mi pintor privado Lo traeré para que dibuje algo aquí Su majestad ¿Qué tal si quiere regresar a su país? ¿Dónde podrá hallar un mejor lugar que este? No lo dejaré marcharse No le permitiré partir Hasta que haya inmortalizado Tu bello semblante No la abras O las aves se irán volando Quiero liberar a las aves Mehmet Mustafa Vayan a dormir Asma Lleva la jaula de las aves afuera Que respiren aire fresco Luego duermen los niños Tómalos y vete ¿Puede recitarme algunos versos? Por favor Si tú solo Supieras Cuánto te amo Tú eres Mi esposa Mi amor Mi amiga Mi madre Sí, para mí Tú eres todo Eres mi tormento Mi alegría El infierno El infierno El paraíso Eres todo eso Y la luz De mi vida ¿Por qué llorás? ¿Por qué lloras? Nos secuestraron de nuestros países Hace tiempo Y estuve sola Y estuve sola y triste Desde entonces Mi madre Mi padre Y mi hermano No existen más Sin esperanza Yo quería morirme Pero la muerte No estaba permitida Con tanto odio Dentro mío Pero con usted A mi lado Tengo una familia Que me hace feliz Mehmet Mariam es el hijo Y Suleiman Eres la razón De mi felicidad Y la madre De mis hijos Y la madre Y la madre Y la madre Mejor olvidemos Lo que pasó Ojalá no hubiéramos Sacado la jaula ayer Estamos en el bosque Hay bestias Especialmente de noche Hurrem No te pongas así Y te conseguiré Otras aves Regresemos padre Extraño a mamá No quiero estar aquí Regresen ustedes Yo me quedaré aquí E iré después Algo malo sucederá Lo presiento Su muerte es un mal augurio Alá, protégenos hoy Vamos 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 Vamos